Bienvenidos a Cente Noticias al Instante, vamos a la información. Sacrificio y disciplina. Disciplina y sacrificio, no hay más. Cierrele, cierra, 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 abeja. Orgullosamente Cente, sí, del Magisterio Poblano de la Sección 51 y digno representante de México en el World Sport Games 2019, celebrado en Tortosa, Cataluña, España, el profesor Benjamín Monarca Romero logró la medalla de bronce en los 10.000 metros planos. Parte de la delegación mexicana en esta justa deportiva mundial de los trabajadores laboristas que congregó a 3.000 atletas de 42 países de los cinco continentes, el profesor de cuarto grado de primaria y oriundo de San Miguel Canoa muestra orgulloso su medalla al dirigente de la Sección 51 Puebla, profesor Jaime García Roque. Su triunfo se debe, afirma, a la preparación constante. Mucho entrenamiento, mucha dedicación, mucha disciplina. Tras vivir la fiesta en Cataluña, España, en la que México destacó por su folclor y alegría durante el desfile público y el inaugural, señala la importancia del deporte para los estudiantes. El ejemplo arrastra. Si nos ven haciendo deporte, nuestros alumnos lo harán. Con la satisfacción de haber cumplido, agradeció a la dirigencia, a su sindicato, el CENTE, el apoyo. Le mando un abrazo y un saludo a nuestro secretario general, Alfonso Cepeda Salas. Espero que ponga énfasis en el deporte. Orgullo de la Sección 51 Puebla, del CENTE y de México, con su medalla de bronce ganada en España, dejará para todos la clave del éxito. Sacrificio y disciplina, disciplina y sacrificio, no hay más. ¡Y viva México! ¡Viva! Lenin Flores, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos. Esto fue CENTE Noticias al Instante. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí, y ahora está usted informado.